Música Nos acompaña hoy Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y candidato presidencial por esa organización. Bienvenido Guillermo, que bueno tenerle aquí con nosotros para ver como que anda la política, sobre todo del lado suyo. Bueno, buenos días y el agradecido siempre soy yo de estar con ustedes, de compartir con ustedes. Muchas gracias por venir, doctor. Ya el cuadro preelectoral está un poco definido, ¿verdad? Aunque faltan cosas todavía. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo entiende el proceso en marcha? Bueno, se ha ido definiendo, un poco montado muchas veces, como decimos en el Cibao, arreglando el aparejo o la montura sobre el lomo del caballo, a galope. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, tanto la ley de partidos como la ley del régimen electoral impuso una dinámica que era novedosa, nueva, contradictoria, inconstitucional, que nos afectó a todos los partidos. Y además sobre la marcha es que me he oído. Despejando el camino. Incluso con la agravante de que muchas veces avanzamos y luego viene una decisión del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral. Y hasta del Tribunal Superior Administrativo ha echado cosas para atrás. Y retrotrae todo. Y eso ha creado un cierto caos y cierta incertidumbre en el proceso. Pero digamos que hemos avanzado ya en la conformación de ese cuadro electoral y de definir sobre todo el proceso de cara a las elecciones de febrero, que estamos a unos ochenta y pico de días. Y en esas elecciones municipales ya no solamente ya están depositados los pactos de alianza, sino también que está la proclama electoral. Y digamos que hay que hacer la inscripción de candidaturas. Exactamente. Ya el próximo martes 3 se vence el plazo donde hay que depositar en todas las candidaturas con cuestiones tan complejas como que cada candidato tiene que hacer una prueba de antidoping. Entonces eso ha complicado porque sobre todo digamos que en el distrito, los candidatos del distrito y los candidatos de Santiago y los candidatos de varias provincias pudieran acceder rápidamente a un laboratorio. Y lo de Bánica. Claro que muchos de ustedes van a hacerse esa prueba como muerto en la risa, ¿verdad? Que vayan a hacer una prueba antidoping a Guillermo Moreno. Pero que además es inconstitucional porque hay una presunción. La prueba. Sí, sí, claro. Inconstitucional. Sí, porque hay una presunción de culpabilidad y es uno el que tiene que demostrar que no es consumidor. O sea, cuando debiera ser, cuando el esquema de la ley de nuestro ordenamiento es distinto. Es decir, si la autoridad sospecha y tiene indicios de que alguien viola la ley, entonces la autoridad imputa y la autoridad presenta las pruebas. ¿Y dónde hacen las pruebas estas? Porque supongo que hay muchos. Los laboratorios, los laboratorios agrílicos, entonces evidentemente tienen que ser laboratorios que estén certificados, pero ha habido que abrirlo por esa misma realidad. Bueno, pero los laboratorios tienen buen negocio ahora. Bueno, bueno, sí. Laboratoristas, sí. Sí, sí, sí. Pero que la concurrencia de todos ha sido, sobre todo en los lugares más apartados. Ha habido que montar una serie de logísticas. Ay, Dios, yo no había pensado ni bien. Sí, pero terrible. Nadie había hablado de una logística. Y lo están haciendo todos los candidatos. Sí, pero claro, porque sé que es un requisito de la ley. Sí, pero como aquí la ley es una cosa y la práctica es otra. Y entonces, no, pero entonces es uno de los requisitos. Guillermo, a propósito de los requisitos de la ley, ya las alianzas han sido formalizadas, pasó el plazo para la alianza, está el tema de las inscripciones de candidaturas. ¿Cómo anda Alianza País? ¿Cuál es su boleta? ¿Cómo ha conformado su boleta a nivel nacional? Tengo entendido que aunque no hay partidos legalmente reconocidos, aliados en todos los lugares con alianzas, sí hay movimientos sociales que participan unidos, además de las alianzas con otras fuerzas. Sí, nosotros hemos hecho una política de alianzas bastante amplia. En primer lugar, fuimos parte de una mesa de cinco partidos, entre los que estaba o está el PHD, la APD, el PRCD, el Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio. Y en esa mesa logramos concertación de varias alianzas en el plano municipal y diputaciones a nivel nacional con cada uno de esos partidos. En algunos casos compartimos 30, 25, 14 candidaturas y más. Y eso conformó un cuadro, no como queríamos, nosotros queríamos, aspirábamos a una coalición, de que pudiéramos armarla en todas las candidaturas. Pero finalmente lo que se pudo realmente fue hacer esas alianzas parciales, puntuales con cada uno de estos partidos. ¿Acargos municipales? Municipales, básicamente municipales. Y también incluye congresuales. En segundo lugar, hicimos la alianza, que bueno, hicimos la rueda de prensa este lunes, con el PRM, en el cual también arribamos a acuerdos puntuales, parciales, en el plano municipal y en el plano congresual. Provincial, congresual. Sí, congresual. Ese fue otro alianza. Y también hemos hecho alianzas con movimientos políticos y sociales, como fue o es el caso del país que queremos, que nos aliamos para la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Recuérdese que ese movimiento estaba en vía. Buenas, gracias. Ese movimiento estaba en vía de reconocimiento. Luego, la Junta Central Electoral no hizo el reconocimiento. Y entonces, pero aún así nosotros llegamos a un acuerdo, habíamos llegado a un acuerdo político. Y bueno, ellos son los que asumieron la alcaldía, Bartolomé Pujals, que es nuestro alcalde, nuestro candidato alcalde en el Distrito Nacional. También lo hicimos con un movimiento llamado MOPIS en el CEIBO, movimiento político independiente MOPIS, CEIBANO. Y también ahí fue a nivel municipal. Y hemos tenido también acuerdos, por un lado, que es una relación ya vieja con Fuerza de la Revolución, donde no siendo un partido reconocido, pero además hemos asumido en varios de sus dirigentes como candidatos en nuestra boleta. Y también hemos estado en diálogo muy cercano y con la posibilidad de una coalición importante con el movimiento Patria para Todos. Todavía esto no se ha firmado, pero hay incluso propuestas muy concretas. Es decir, Alianza País ha aplicado una política de alianzas en el marco de nuestra visión y de nuestros planteamientos políticos. Bueno, pero ustedes han hecho acuerdos congresuales y municipales con muchos partidos, incluso con el PRM y con todos los aliados del PRM a nivel presidencial. No, con todos los aliados no. Los aliados de nivel presidencial. Sí, porque nosotros excluimos, nosotros no pactamos con los partidos que forman la coalición que llevan al expresidente Leónel Fernández a la presidencia. Por eso dije en el nivel presidencial, los aliados presidenciales del PRM. Porque nosotros desde el principio quisimos establecer... ¿La diferencia? No, y no sobre todo porque en el proceso de la lucha que libró ese partido, nosotros identificamos que no había una facción buena y una facción mala, que las dos eran dos facciones corruptas y depredadoras del Estado. Y que el modelo que había que desmontar, porque nuestra política es hay que sacar al PLD del poder para hacer el cambio democrático, lo que teníamos como misión era desmontar el modelo. Y Leónel Fernández fue el que instaló el modelo PLDista. Y fue además de eso el que en sus tres gobiernos corruptos sentó las bases, que luego ha continuado Danilo Medina. Entonces, establecimos entonces del principio una diferenciación. Bueno, a él le agregan otras cosas, que él fue clave para que Danilo llegara al poder. También, o sea, que tiene además responsabilidad. Con la desmesura del gasto fiscal del año 2002. Y en Santiago, ¿qué pasó con la candidatura, con Dominicano por el cambio, que ya estaban en la mesa con ustedes discutiendo? Sí, nosotros asumimos la candidatura de Eduardo Estrella. Ah, ¿sí? Sí, claro. Sí, claro. Yo no sabía. Sí, sí. Bueno, ustedes... Nosotros tenemos un acuerdo bilateral. Y aquí tienen... El acuerdo con Dominicano por el cambio es bilateral. Ok. Ustedes... Incluso estableciendo determinadas particularidades, porque esa candidatura recibe otros apoyos. Pero nosotros tenemos un acuerdo bilateral con Dominicano por el cambio, como tenemos este acuerdo bilateral con el PRM. Y entre eso, el PRM tiene la candidatura a diputado nacional. ¿Vuelve Fidelio Despradela a la candidatura? Esa es la propuesta que se ha estado manejando, pero todavía no ha sido... Todavía no ha sido decidido. Exactamente. Todavía tienen hasta el día 3. Exacto. No, no, en el caso de los diputados es más, es hasta... Ah, porque los diputados se inscriben más tarde. Ah, sí, es más tarde. Sí, es lo que se inscribe el 3. Quien, si ya está seguro, es mi amigo Manuel Matos. Bueno, bueno, sí que estoy en falta. Porque hoy es que tomé el conocimiento de que estaba de cumpleaños ayer. ¿Ah, sí? Sí, o sea que... Pero vamos a felicitar a Manuel Matos. Él es amigo tuyo, pero es amigo mío también. Claro, Manuel Matos es un amigo del país. Bueno, lo que iba a decir ahorita era exactamente que ustedes tenían la diferencia con el PRM era en cuanto a que el PRM había hecho acuerdos locales con gente del partido de Leonel. Entonces, pero que ustedes confluían en otras candidaturas, en múltiples candidaturas, tanto del lado de ustedes como del lado de ellos. Eso quiere decir que hay un acercamiento, ustedes no se rechazan automáticamente. Eso también deja abierta puerta para una posibilidad de algún acuerdo en segunda vuelta, doctor. Bueno, nosotros indudablemente que avanzamos a un escenario de segunda vuelta y eso nos planteará tomar decisiones de cara a esas circunstancias. Y nosotros lo que podemos avanzar es que vamos a estar a la altura de las circunstancias y en función de lo que convenga más a este país. Y en ese sentido tendremos toda la responsabilidad para asumir. ¿Y habrá posibilidad de que la oposición desplace al PLD del poder en esta contienda? Bueno, yo pienso que tenemos y debemos creer que eso es posible. Y eso es, hay elementos suficientes para nosotros abonar esa idea. En primer lugar, es indudable que hay un rechazo en una mayoría de la sociedad dominicana, una parte muy significativa de la sociedad dominicana que no se identifica y que ha sido frustrada por el PLD. Yo no tengo dudas que eso es la mayoría de la sociedad dominicana. Ahora, lo que nosotros tenemos que convencer, y ese es el trabajo, donde tal vez no hemos sido lo suficientemente dirigentes, es que nosotros representamos la oposición, y hablo de Alianza País y de la oposición, pero digamos en este caso de Alianza País, de que nuestras propuestas políticas representan un verdadero cambio para, frente a ese modelo. Por eso, muchos jóvenes, se habla incluso ya de un 70% de los jóvenes que tienen aspiración de irse a este país. Es decir, de toda la población menor de 35 años, que es más o menos el 30% de la población dominicana, el 70% de ese 30% en encuesta ha dicho que tiene aspiración de irse. ¿Qué significa eso? Primero, es una crítica al modelo peledeísta, a los peledistas, pero en vez de apuntar a buscar una salida en el país, y aunando esfuerzos y participando, lo están pensando en irse del país. Pero el barómetro latinoamericano reveló que el 40.8% ya de la población general quiere irse del país. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un 10% menos de la mitad de la población que quiere también irse del país. ¿Qué significa eso? Lo mismo. Este conjunto de hombres y mujeres dominicanos no ve salida con el modelo peledeísta. Pero en vez de organizarnos, luchar, movilizarnos, entonces, dice, la única posibilidad mía, la única oportunidad es irme del país. Entonces, somos nosotros. La franja más baja de los jóvenes, de 18-25, el 59% que dijo que se quería ir, que están entre 18 y 25. O sea, 6 de cada 10. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro en la oposición y los partidos alternativos? Es mostrarles que el camino no es irse del país, que el camino es luchar por cambiar. Bueno, ustedes en esa, bueno, incluso en el acuerdo con el PRM ponen una serie de condiciones, de propósitos. Diagnósticos. De cambiar la política y el país. Vamos a ver después, pero mientras tanto, el debate sigue siendo cómo va a ser la organización de las elecciones, si el voto va a ser electrónico, ¿no? Ya ustedes tienen posición como partido. Sí, nosotros hemos planteado lo siguiente. A nosotros nos atrae el voto automatizado y a la vez constatado manualmente. ¿La que ha propuesto la Junta? Sí, o sea, el sistema, sí. Porque el voto automatizado tiene una ventaja de la rapidez del procesamiento, del conteo y luego la rapidez de la transmisión. Si el voto automatizado también es debidamente resguardado, elimina uno de los factores también de fraude, que es el que se da normalmente en el conteo manual solo en el colegio electoral. Recordemos que en nuestro país el conteo manual ha sido la fuente de los mayores fraudes. Y una de esas fuentes es que, por ejemplo, y nosotros lo hemos padecido, cada partido tiene que tener, no un delegado, es un guachimán, un guardia de seguridad en cada colegio electoral. Porque el partido que no tiene allí un delegado, a pesar de que en cada colegio hay un presidente y un secretario del colegio, que son autoridades públicas, ahí no se resguarda el voto, sino que es objeto de repartición y de venta. Entonces el voto manual ha sido fuente de eso. Pero ahora no fue el voto electrónico igual. Pero igual, entonces ahí volvemos. Entonces eso es el voto manual. Entonces en el voto electrónico tenemos que es muy vulnerable en sentido general, y a eso está demostrado, más que demostrado en muchas otras experiencias, que puede ser hackeado, puede ser adulterado por medios electrónicos. Y en el caso particular nuestro hubo una combinación de lo físico y lo otro, y lo electrónico. Porque la compra de cédulas se utilizó luego para montar procesos fraudulentos. Y por eso es que hay estas transmisiones, a partir del momento en que se cerraron los colegios electorales, por eso nos encontramos con una transmisión de ejercicio de un voto que se estaba haciendo con las cédulas que se compraban. Pero evidentemente sin las huellas, sin la presencia física del dueño de la cédula. Entonces por esta razón nosotros hemos dicho, la Junta Central Electoral, y es la posición de Alianza País, tiene que hacer la auditoría forense. Porque nosotros tenemos que llegar a una conclusión de lo que pasó en las primarias que han sido cuestionadas. Es decir, nosotros no podemos seguir, cada vez que hay un problema o hay basura... Pero la auditoría que se había ordenado hacer y que se había contratado a una empresa para que lo hiciera, no incluía, no era para evaluar lo que pasó. Claro, a eso me voy a referir ahora. Es decir, nosotros no podemos seguir, cada vez que aparece basura, echarla debajo de la alfombra. Tenemos que ser capaces de salir de la basura. Entonces ahora hubo un proceso de una primaria que todavía no hay un informe, no hay algo que constate o la veracidad de las denuncias o la falsedad de esas denuncias que se han hecho. Y hay muchos elementos para darnos cuenta que hubo fraude electoral. La compra de votos quedó constatada. Y como ustedes mismos han señalado, no hay un pronunciamiento. Es la misma gente del gobierno, uno como otro. No hay pronunciamiento de la propia Junta Central Electoral ante esas evidencias. Entonces lo primero es que hay que hacer la auditoría forense. Nosotros tenemos que ser capaces de concluir sobre eso que pasó en las primarias. Porque además las primarias, el uso de esos 7.000 equipos era de prueba. Entonces tiene que haber una conclusión y eso se llama auditoría forense. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es que fueron tan cuestionados y tuvieron asidero esos cuestionamientos? Porque la Junta Central Electoral hizo un acuerdo en enero, incluso Alianza País fue el partido proponente de que se hiciera una auditoría técnica en una de esas reuniones, fue el delegado técnico nuestro, y se firmó un acuerdo de que se iba a hacer una auditoría técnica a los equipos, a esos 7.000 equipos. Resulta que esa auditoría técnica no es más, no era más que una constatación y verificación de que lo que la Junta estaba diciendo que estaba comprando era realmente lo que se estaba adquiriendo. ¿Qué resulta? No se hizo. Bueno, ¿por qué resulta entonces ahora? Además de la auditoría forense de los 7.000 equipos utilizados, resulta que la Junta va a adquirir 9.000 equipos adicionales para la elección. Entonces nosotros planteamos que hay que hacerle a esos equipos también la auditoría técnica. Pero hay otro elemento, hay que incluir el registro de las huellas en los equipos, porque ya tenemos una constatación de que se compran las cédulas, y entonces otro puede votar. Entonces hay que incluirlo. Entonces esos son elementos que ayudarían a que la utilización del voto automatizado pueda rendir los frutos positivos que tiene, pero a su vez nosotros tener los mecanismos que nos permitan evitar que algo que es tan vulnerable pueda ser utilizado para otros fraudes. Eso no quiere decir que no habrá otros intentos y otras modalidades de fraude, porque siempre cuando cerramos una puerta, como estos partidos tradicionales son tramposos, cuando cerramos una puerta, entonces ellos abren otra. Hay otra fuente de fraude electorales que se han contactado una y otra vez en los procesos, la irrupción del Estado, del gobierno, con todo el aparato del gobierno y los recursos públicos. ¿Qué hacer frente a ese otro fraude electoral? Se nos acabó el tiempo, rápidamente. Sí, pero debo decirle que ahí es una gran irresponsabilidad del órgano electoral, en este caso de la Junta Central Electoral. Es decir, la Constitución le da a la Junta Central Electoral la facultad y la responsabilidad de organizar elecciones con equidad, es la primera palabra. Además de eso, con transparencia y sujeta a la legalidad, en este caso electoral y constitucional. Entonces, es la Junta la que tiene esa facultad. Entonces, la Junta, ¿cuál ha sido la actitud de la Junta que le ha hecho perder confianza en la población y en nosotros los actores políticos, que ha sido muy permisiva con el oficialismo? Lo vimos desde que comenzaron las vallas antes de tiempo. Pero lo estamos viendo ahora con la incursión directa del presidente de la República en actos de proselitismo. Y está demostrado que la propia ley que acabamos de aprobar prohíbe que los funcionarios públicos puedan intervenir en proselitismo. Las acciones del presidente usando todo el aparato estatal para hacer obras que podrían verse como campaña. ¿Cómo la ve? Como, por ejemplo, entregar títulos de propiedad con la presencia de los candidatos locales o provinciales en determinados lugares, como vimos ahora en Monteplata. El senador que pedirán reelegirse, los diputados que pedirán reelegirse, los candidatos... Eso no tiene más... Eso es... Pero claro, todo eso es violatorio de la ley. Todo eso... Y puede la Junta prohibirle al presidente que... Puede regularlo porque... Porque, ¿qué dice, insisto, la Constitución? Con equidad. Entonces, no puede ser que un candidato que esté participando en el proceso electoral tenga a su disposición todo el aparato del Estado. Y vamos a ver más. Vamos a ver ahorita, dentro de unos días, cómo van a comenzar al ministro de Salud Pública encargado de tales provincias. El ministro de tal... Ahora tal vez no lo anuncien, pero lo hacen. Pero lo hacen. Es decir, es todo el aparato del Estado que se pone al servicio de un candidato oficial. Los intendentes de bancos y los administradores del Banco del Estado fueron jefes de Campuchero porque alguno no es el Cierro, pero lo pusieron. Y el propio presidente de la República, que no es solo su presencia, es que su presencia implica, manda un mensaje muy claro del involucramiento del Estado a la población y a una población necesitada. Es decir, eso es utilizar los recursos públicos, el aparato del Estado en favor del candidato oficial. Y la Junta tiene que ser, es la facultada para controlar eso. Y es una gran irresponsabilidad mirar para otro lado, guardar silencio. Porque los otros candidatos tenemos que competir en ese nivel de desventaja. Y eso no es posible. Bueno, y ya hay mucha desventaja a nivel local con los alcaldes que se van a reelegir y con los senadores y diputados que se buscan reelegir, que tienen también sus propios barrilitos, cofrecitos y otros negocitos. Muchas gracias al doctor Guillermo Moreno, el candidato presidencial de Alianza País, por la compañía de esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias.